Cumbia Que no adquieres todavía, que son pareja Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo pero escucho lo que me dicen Pase al tiempo, siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras, vivirías conmigo Me decía como mujer y está contigo Que de mí, que sigo sola y esperar por ti Que tú me muevas y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama Que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que le amas Sigue creyendo en tus mentiras mi amor Pero aquí sigo yo, esperando por ti Sigue creyendo en tus mentiras mi amor Que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que le amas Por eso, por eso, por eso Ya, ya, ya ¿Y qué de mí? Por eso ¿Qué de mí? Pregunto ¿Y qué de mí? ¿Y qué de mí?